Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Autoridades de Abejorral capturaron a tres hombres indicados de asesinar y enterrar a un campesino en el sector Portugal de este municipio. Cornare, en conjunto con la Policía Ambiental y la Policía de San Luis, realizaron la incautación de 40 metros cúbicos de madera ilegal sobre la autopista Medellín-Bogotá a la altura de la Tebaida. Entre un 10 y un 15% más de energía que los sistemas convencionales instalados en tierra y techos espera generar EPM con su nuevo proyecto de paneles flotantes o también llamados parques solares flotantes en el embalse El Peñol. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se comprometió a asignar los recursos para terminar de pavimentar la vía San Carlos-Granada. Las veredas Mazorcal y San Juan del municipio de La Unión serán favorecidas con el proyecto que actualmente desarrolla la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos para mejorar la iluminación de las veredas. ¡Gracias!